Me sorprende que en un país donde el programa más visto sea el de Tinelli y otros similares, donde Mirta Legrán a los 90 años siga teniendo la audiencia que tiene, el acompañamiento de personajes del movimiento popular, como se dice, en la formación de la conciencia, que este hombre que preside el país tenga un 40% de imagen positiva todavía. Pensar, digamos, en la política solamente del bolsillo, sin el bolsillo no se lo puede pensar, pero solamente del bolsillo tampoco, hay valores simbólicos, hay gente que seguramente prefiere perder parte del confort que había logrado si simultáneamente los negros lo pierden mucho más o no se les arriman o no se les acercan. La posibilidad de pensar que la importación que le da una ventaja transitoria, que le da un alto precio, que le permite el acceso a una mercadería de mayor calidad, supongamos que eso sea cierto, a muy corto plazo lo termina dejando sin trabajo, es una cosa que no parecía que estaba adquirida por la experiencia de los 90, pero evidentemente no, es decir, uno en chava con gente de clase media, se da cuenta que eso es una cosa que pasó por el cerebro, se le instaló por un momento, por ahí caceroleó en el 2001 y se le fue, y hoy está dispuesto a repetir el mismo camino que lo llevó, que llevó a este país, a la quiebra, a la quiebra institucional, al desastre y a la muerte, como fue en el 2001. Así que a mí no me sorprende, la virtud del gobierno que nosotros protagonizamos, apoyamos como militantes, etc., fueron grandes dejando a la gente con bastante humedad de los bolsillos, con bastante resto, ese resto se manifiesta todavía en algunos consumos, que siguen elevados y que siguen altos, un país desendeudado que le ha permitido endeudarse fácilmente, porque eso, y entonces eso le va a dar un chamuy por un tiempo. Así que no despreciemos las posibilidades que todavía tienen de hacer política, y yo no creo que lo predijo malo, de que sea un señor que no sabe de política. Dice, yo no sé si el señor Macri sabe de política, pero hay una inteligencia colectiva desde el sector social que ha demostrado tenerla, porque no se gana en la Ciudad de Buenos Aires, y se repite, en la Ciudad de Buenos Aires haciendo una política miserable, y después se gana el país sin que haya una... Ahora, si esa inteligencia está puesta en la cabeza del Ingeniero Macri, o está puesta en el equipo, es una inteligencia social de ese espacio, que después de todo, gobierna el mundo, porque nosotros nos rimos de los CEOs, y esos CEOs son los que estaban chicharrando a la mitad de la humanidad, dejando la ignorición, la discusión, etc., así que yo creo que tenemos que pensar que estamos frente a un amigo muy serio, y que tenemos una pelea muy seria. Y como tenemos una pelea muy seria, yo creo que lo que tenemos que discutir es cómo darla. Tenemos una instancia muy grande a la que estamos convocando acá a marchar, a derrotar al macrismo en las elecciones de octubre. Y se está produciendo una cosa que es realmente paradójica. La persona que encarna, la persona viva que encarna lo mejor de la experiencia de los 12 años, y que tiene el mayor nivel de aceptación popular, y que es una líder que no ha traicionado, que ha soportado la injuria, que ha soportado la persecución, etc., está cuestionada en todos los lugares donde se cocina las cuestiones políticas de lo que se llama el cero del movimiento nacional y popular. Es decir, los que no lo dicen abiertamente, como por ejemplo los señores de la CGT lo dicen abiertamente, porque él convoca a la marcha, que convoqueremos el martes, lo dicen en sordina, lo dicen en reuniones privadas, que después son comentadas por los comentadistas de la derecha como siempre hay festivo. Es decir, es como el japonés cómodo, no saben dónde ponerlo, pero es que quisieran que se fuera a un olulu y de un olulu le dijera algún candidato del movimiento nacional que armaría un conjunto amplio que iría desde indeseables absolutos, que han sido indeseables toda la vida, hasta algunos que lo son recientemente, algunos que se han pasado votándole todas las leyes al macrismo, como el secretario, el triunvilo de la Secretaría de Seguridad, que votó, él le dio la posibilidad de votar lo de la ART, al macrismo. Es decir, no se le cae la cara de vergüenza. Y en eso hay también compañeros del kirchnerismo y del filo kirchnerismo. Lo que se me parecería, como que eso, bueno, yo, mi posición, Cartabierta no tiene esa posición en política, pero bueno, pero sí estamos todos dispuestos a discutirla, es que tenemos que llegar a octubre con todo lo que quieran sumarse. En eso no hay duda. Los movimientos populares tienen eso y si Drácula levanta la mano y quiere venir, tiene que venir. Lo que no podemos aceptar es que Drácula imponga las condiciones. Lo que no podemos aceptar es que Drácula imponga las condiciones, imponga cuál es la amplitud del frente, quiénes entran, quiénes no entran y quiénes componen. Los candidatos que van a tener que defender durante dos años, en el resto de derechos que aún no han sido convulcados. Entonces, en esta discusión que hay sobre cuál es la amplitud del frente, si hay donde uno pone la varita, y uno dice, bueno, yo hasta Maza no llevo, Maza no, pero sí, sí algunos señores que han estado en contra nuestra desde el campo, que han votado contra la 125, que han hecho campañas contra el Eto'o Kirchner junto con el Colorado de Narvárez y con Macri, usted ahí ya le ve, lo ve rubio y ojos eléctricos para poder, porque se dice, que tenemos que llegar con todos. Nos tenemos que llegar con todos los que estén dispuestos a plantarse, a pararse frente a estos, si hay gente que ha estado en el Frente Renovador, tendrán que hacer una mínima autocrítica, tendrán que decir, porque es el Frente Renovador el que habilitó, pensemos nosotros que Macri asumió con una absoluta minoría esto, y ha sacado las leyes, ha sacado las leyes con la aprobación de este sector, nacional y popular, en comillas, que ahora pretenden incluirnos en el Frente para derrotar al Macri. Me parece que eso desdibuja absolutamente la propuesta, y yo creo que nosotros tenemos que alinearnos detrás de Cristina, en una cosa amplia, que no puede repetir el manejo vertical de la época de gobierno, que tiene que dar juego a los mejores hombres del kirchnerismo, que van desde La Rocia, a Ferrarense, a la Sede de Amo, a muchísimos compañeros, a No Encuentro, a los compañeros de la Corriente Federal, etc., pero que no puede ser una ambulancia que va juntando restos y porquerías que han traicionado durante todo este tiempo en el caso de ser vigilador y la confianza que el pueblo le puso a elegirlos. Bueno, está el tema de la vida de Cristina, yo creo que efectivamente que él no sé si Monadirio se va a atrever a encarcelarla, pero en caso de que se atreva, va a ser, yo creo que tiene que ser considerada una ofensa grave al pueblo argentino y tendríamos que dar una respuesta, la respuesta que se da a las ofensas que vamos a hacer. Bueno, nada más.